Es que no lo voy a decir, quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera. Amigos y amigas que tengan excelente día, te vas a sorprender lo que ocurrió en la mañanera el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ya le respondió a Fernández Noroña en plena mañanera no vas a creer lo que dijo, antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like dejen sus comentarios y vamos a ver que es lo que ocurrió en la mañanera porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le respondió a Fernández Noroña luego de que lo quieren dejar fuera, amigos del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum primero vamos a ver este video donde Fernández Noroña, amigos, está leyendo el acuerdo del movimiento de la cuarta transformación donde recibe el diputado del PT gran ayuda y gran respaldo del pueblo de México vamos a ver que es lo que está informando Fernández Noroña han quedado posicionados en la respuesta en el segundo y tercer lugar esa tarea y que en caso de que se alcance el objetivo, que se gane la presidencia se les permite escoger entre una invitación a ocupar una posición para mejorar la gestión pública esto debe ser parte del gobierno, o ser propuestos, esto está más implícito porque era la convocatoria o ser propuestos para la concesión de Morena en la defensa del federalismo, Senado de la República o la coordinación de Morena para la defensa de la representación popular del partido, la Cámara de Diputados por su parte se ofrecerá a las demás personas que han participado en la encuesta posiciones en relación para la defensa del federalismo y de la representación popular en el espíritu de que nadie entre que participen se queden al margen de nuestra lucha o sea, estoy hablando fuerte cuarto, quinto y sexto lugar representación en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados bueno, no dice yo me acordaba, si ustedes me ayudan yo me acordaba que el cuarto lugar tenía propuesta para ir al gabinete no es relevante no es relevante bueno amigos, esto es lo que informó Fernández Noruña y este es el gran respaldo que ha tenido de parte del pueblo de México este valiente diputado después de que lo quieren dejar fuera del gabinete cuando Fernández Noruña defendió con uñas y dientes de los ataques de la oposición proveniente amigos, esos ataques del gobierno de Estados Unidos que invirtió millones de pesos en contra de la campaña sucia de la doctora Claudia Sheinbaum hoy presidenta electa Fernández Noruña defendió con uñas y dientes este movimiento que encabeza el presidente López Obrador a nosotros, amigos, nos parece que si deberían hablamos en lo personal tener un cargo importante Fernández Noruña porque ha defendido las causas no como un integrante que quería, amigos un integrante de la cuarta transformación Marcelo Ebrard quería irse a otro partido y estaba armando un movimiento porque no fue candidato para la presidencia de la república eso lo tenemos que decir y eso es lo que sucedió hay evidencia donde hay videos que como fue su actuar de Marcelo Ebrard y hoy está en el gabinete y este valiente diputado que siguió a la doctora y fue vocero de la doctora Claudia Sheinbaum que defendió con uñas y dientes lo quieren dejar fuera vamos a ver que es lo que dijo en este video Fernández Noruña y el respaldo amigos el respaldo que tiene el diputado Fernández Noruña sobre el pueblo de México si representa al pueblo y fue un férreo defensor de la cuarta transformación y de nuestra gran presidente Andrés Manuel López Obrador Claudia Sheinbaum mi querida presidenta electa no se lo olvide de quienes han llevado nuestra voz a los máximos foros del país Noruña es pueblo así está defendiendo este movimiento de la cuarta transformación esto es lo que está defendiendo el pueblo de México a Fernández Noruña vamos a escuchar que es lo que está diciendo Fernández Noruña y lo que los compartió Martín resulta que quienes son culebras este les va muy bien no estoy hablando de nadie en especial y quienes actúan con lealtad con compromiso con principios este te cargan la mano está bien yo quedé en cuarto lugar y entonces a Dan Augusto le toca coordinar el Senado y por qué Ricardo Monreal que quedó en último va a coordinar la Cámara de Diputados alguien explíqueme eso Ángel Valderas explícame eso dime cuál es la razón y entonces es un trato privilegiado para los compañeros que están afiliados a Morena y yo que soy de Morena y que soy del PT y que soy del Verde y que soy del Movimiento y que soy del Pueblo pues entonces este suponiendo sin concederes exactamente suponiendo sin concederes yo creo que se podría hacer una encuesta quien quiere la gente que coordine el Senado si a Dan Augusto o yo que le haga la Comisión de Encuestas punto y asunto solucionado inclusive esto es lo que está pidiendo Fernández Noroña que se haga una encuesta a Dan Augusto o yo Noroña pide encuesta para definir al líder de la cuarta transformación en el Senado eso estaría bien porque el pueblo de México va a decidir estaría bien que se hiciera una encuesta pero no solamente entre a Dan Augusto y Noroña estaría bien que también se hiciera una encuesta si es merecido que Marcelo Ebrard esté adentro del gabinete con Ricardo Monreal es importante amigos que dejen sus comentarios para saber qué es lo que opinan porque en las redes sociales están apoyando a Fernández Noroña el pueblo de México está apoyando a Fernández Noroña que lo quieren en el gabinete Fernández Noroña al gabinete de la doctora Claudia Schemban o a la coordinación de senadores decirle en su cara a García Luna que era un narco es mérito suficiente para estar ahí o prefieren a Sergio Marier que no ha hecho nada por México Noroña no merece quedar fuera de la cuarta transformación esto amigos es lo que está defendiendo al pueblo de México a Fernández Noroña por defender amigos defender este movimiento que encabeza el presidente López Obrador y lo que ha hecho por el pueblo de México vamos a escuchar como Fernández Noroña pues decritó que era un narco a García Luna que se encuentra detenido en Estados Unidos si algún compañero le repito que es un asesino si algún compañero por favor compañeros legisladores ha finalizado la comparecencia puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía se lo sostengo con elementos por pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente no hay ningún acto de cobardía pues amigos así Fernández Noroña dio la cara para defender al pueblo de México de este secretario de seguridad de Felipe Calderón que trabajó para los grupos organizados así están defendiendo a Fernández Noroña en las redes sociales vamos a ver que lo que respondió el presidente López Obrador en la mañanera sobre el caso Noroña vamos a a escuchar retomando un poco este comentario respecto a los cambios que vienen y que usted decía quiero destacar que el 7 de septiembre del 2023 en este mismo salón usted dio a conocer los resultados de la encuesta para la elección de él o la candidata presidencial posteriormente en la noche en un restaurante aquí en el centro de la Ciudad de México no vamos a decir nombre porque la publicidad luego es costosa un restaurante con vista Palacio Nacional en el Templo Mayor es muy bueno ese es bueno es bueno es muy bueno pero bueno usted usted llevó a cabo esta reunión en la noche con los y las personas que salieron en la encuesta destaco a la doctora Sheinbaum por supuesto al licenciado Ebrat al licenciado Don Augusto al licenciado Monreal por parte del partido que usted fundó presidente preguntarle si considera que los acuerdos los cuales se firmaron en el restaurante siguen vigentes y a la par si estos acuerdos usted considera podrán sentar las bases para consolidar la cuarta transformación que usted vino encabezando gracias sí en esos momentos yo hice una propuesta se analizó se enriqueció con planteamientos de todos y luego en ese entonces el presidente del consejo llevó esa propuesta a una reunión que tuvieron y fue aprobada la propuesta y estoy contento porque satisfecho porque la presidenta electa está cumpliendo con ese mandato del consejo de el movimiento nuestro de Morena creo que no es hago un paréntesis creo que se está cumpliendo con lo acordado es que no lo voy a decir quiero mucho a Norueña lo estimo mucho es un dirigente de primera nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena ya acuérdense que hubo un reclamo de él de que no se le había invitado pero este eso ya fue parte de la decisión que se tuvo ahí de que se tenía que invitar ahí mismo en esa reunión primera se decidió que para el caso de los otros partidos si este se les tenía que pedir a ellos que decidieran de acuerdo a sus procedimientos y que postularan a uno para participar en en la encuesta y para ser más claro porque pues no voy a andar aquí ocultando cosas siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega este el el este el PT propuso a si y el verde a así está y el acuerdo original tenía que ver con los que participaban en el movimiento para aclararlo bien y este y no se trata pues de polemizar sobre esto yo no tengo nada que que ver nada más que se tiene que procurar este la unidad si este y aceptar los acuerdos bueno amigos esto fue lo que dijo el presidente López Obrador así le responde a Fernández Noruña si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós yo había pensado que hubiera una pregunta quien quieres que coordine me dicen no no vete a la fracción del PT me dicen compañeros de buena fe hasta opositores si les dijeran ni me la creían porque porque ahí hay destacas hay resaltas hay encabezas porque en Morena no voy a encabezar voy a estar en la fracción de Morena voy a estar en la fracción de Morena no me voy a mover de ahí punto y aspiro a coordinar la fracción del Senado legítimamente porque yo obtuve mejor lugar pero más o sea la campaña perdón que lo recuerde si hubo una campaña dispendiota no me voy a